¡Suscríbete! Nuestro país obviamente El Aragua contra el Carabona Y entonces, este micrófono tampoco sirve Así que vamos a seguir con esto Ya va, pero hermano Tú no estás engañando, ¿verdad? De la Portugal, me acuerdo No, Marica, Fútbol Internacional Bueno, señores, seguimos aquí con Afféllate el Bigote ¡No te lo pierdas! El estadio ¿Qué opinas tú de que Miguel Cabrera va a empezar a ser el directivo el director ahora, el director técnico del Deportivo Tacha? ¡Buena, buena es! Aunque sería mejor que si viniera el Aragua por club Ya como es de aquí de Aragua Creo que debería mejor trabajo aquí Un fanático aquí del Aragua por club Dime amigo, ¿qué opinas de que actualmente Miguel Cabrera piensa ser técnico del Aragua? Hermano, si Miguel Cabrera fuera técnico del Aragua yo pienso que haríamos una mejor temporada ¿Y tú agarrarías el guante de Miguel Cabrera? Puede ser Bala de B ¡Exacto! ¡Exacto! Seguimos aquí haciendo una entrevista a la persona de Afféllate el Bigote aquí en el Trabajo Político es para la aficionada al fútbol Hermano, que me hicieron un término y el Cabrera va a ser técnico del Aragua por club ¡Papá! ¡Que malamos! ¡Así es pavo! ¿Si verdad es pavo? ¿Por qué es pavo? ¡Papá! 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 Ok señores, aquí nos conseguimos nada más y nada menos que a Juan Arango ¿Qué nos dicen? Estadística de la grama ¿Cuántos metros tiene que ser levantada el piezo para que los jugadores no se tropiezan? Oye, 5 centímetros para que generalmente el balón ruede bastante ¿Pero 5 no es como muy pequeño? No, no, porque el balón ruede bastante pero no es muy pequeño No, no, no ¿Te gusta 5? ¿Cómo estás muchachos? ¿Cómo te llamas tú, man? Reinaldo Vaquero ¿Cómo? Reinaldo Vaquero ¿Qué piensas tú que Miguel Cabrera hace el nuevo técnico del Aragua por club? No, no, director técnico pues No, bien, bien Estamos aquí, seguimos entrevistando a las personas de aquí de la barra de los vikingos de Aragua y nos encontramos con una persona que él me dijo, es más, él me dijo a mí que lo entrevistara que él quería que lo entrevistara ¿Cómo estás, primero, tu nombre? ¿Cómo te llamas? Marco Antonio Alévaro Benítez Marco Antonio Alévaro Benítez Alévaro Benítez Alévaro Benítez No, Alévaro Benítez Alévaro Benítez Alévaro Benítez Alévaro Benítez Bueno, te voy a hacer una pregunta sencilla es una pregunta fácil ¿Qué piensas tú sobre el equipo del Aragua? Que creo que es el equipo del Aragua ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas chicos, ¿cómo estás? Actualmente el jugador de béisbol Miguel Cabrera ¿Piensas ser técnico del Aragua? Oye, la verdad es que... De béisbol al fútbol hay un trecho, pero es deportista, puede decir Tiene la capacidad para agarrar el equipo y que sea beneficioso para el Estado Pero bueno, no sé Bien ¿Y qué opinas? Que ahora la garland prima dijo que la grama tenía que estar 17 centímetros en un peco alta ¿Tú crees que es mucho? La verdad que no Esto podría una opinión certera, puede decir, es mucho si es fútbol Aquí tenemos a Miguel Cabrera Antes de ser técnico del Aragua Se puso a vender chupis pues Y así hace que la gente le compre y le haga un chupi en vez en cuando En Alcontainer Tomándose fotos apreciando el valle De rapidez y adrenalina te echas un baño En Lombardi bajando el castaño Siempre andan en el... Bueno, y así termina nuestro Afechate el bigote del día de hoy en el fútbol nacional No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Instagram, Twitter y Youtube Así que... Afechate el bigote Si el camino se hace duro, ¿qué más da? Con amor y valentía voy pa' allá Bueno, un saludo a todos ustedes Espero que se aboquen aquí a los juegos y que apoyen el arojo Un saludo a toda la gente de Afechate el bigote y velocidad apoyando el canal Afechate el bigote Hola gente, tuvimos unos pequeños problemas pero nada que nos detenga Queremos mandar un saludo muy especial a las personas que compartieron nuestro video con el hashtag Afechate el bigote Bueno, queremos mandar un saludo especial a Alejandro Hernández A Ariadna Echeverría A Pana William Rendón A David Ortiz A... A Wilmer Esposito Y a... Y también a Andrea... A Andrea Marín Sánchez Muchas gracias a todos por compartir nuestro video Son muy importantes para nosotros Y recuerden, si quieres que te saludemos en el próximo video Comparte con el hashtag Afechate el bigote ¡Gracias! 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 ¡Gracias!